Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Pelegrina Cortijo. Gracias, presidente. ¿Puede garantizar la Junta de Castilla y León una asistencia sanitaria de calidad en Valladolid? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Señora Pelegrino, lo que le puedo garantizar a usted, a todo su grupo, a todos los grupos parlamentarios, a toda la ciudadanía de Castilla y León, es que vamos a hacer todo lo posible para mitigar y minimizar el efecto de la pandemia. Las pandemias, las guerras, los desastres naturales producen víctimas, producen muchas víctimas, víctimas directas y víctimas indirectas. Las víctimas indirectas no solamente van a ser por COVID, las víctimas indirectas van a ser por infartos, por ictus, por neoplasias, pero también por problemas sociales y también por problemas económicos. Y entre todos, y entre todos unidos, lo que tenemos que conseguir es minimizar esos daños, es mitigar. No podemos cerrar los ojos y dar la impresión de que todo es normal y que no pasa nada. No, estamos pasando una auténtica situación que es un calvario. Y yo lo que le puedo garantizar es que toda mi consejería y todos los equipos directivos van a hacer todo lo posible para mantener o mejorar la calidad, pero desde luego, sobre todo, para mitigar este gran desastre que supone el coronavirus. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Pelegrina Cortijo. Gracias, presidente. Pelegrina con L y con A. Supongo que a estas alturas, señora consejera, sabrá que los ciudadanos estamos hartos. Hartos de toques de queda, de confinamientos perimetrales, de aislamientos domiciliarios, de semáforos y también de ustedes. Mientras Castilla y León abre las noticias de los telediarios nacionales y ocupa las portadas de los periódicos diarios porque somos líderes, sí, lideramos el récord de número de contagios, de ingresos hospitalarios y de muertes. La segunda ola en Castilla y León, como la primera, está descontrolada exactamente igual que ustedes. Pero, claro, tenemos lo que tenemos. Tenemos a lo mejor médico del mundo como consejera de Sanidad, cuyas decisiones son tuteladas por quien se cree la máxima autoridad sanitaria en Castilla y León. Sus decisiones cuestan vidas y la falta de ellas también. En su afán por reordenar los recursos sanitarios han acabado dando un portazo a nuestra atención primaria. Y les recuerdo que la atención primaria es la puerta de entrada a nuestra sanidad. Es el pilar que nos permitirá vencer al virus. Sobre nuestros médicos de atención primaria recae la detección precoz de los casos, el estudio y rastreo de los contactos y, sin embargo, es la que más sufre la escasez de médicos. Si la atención primaria no funciona, se saturarán las urgencias hospitalarias y después las UCIs de nuestros hospitales. Y es en esa situación exactamente en la que nos encontramos. Su falta de planificación, su falta de previsión y su falta de coordinación ha dejado a Valladolid con 47 médicos menos, en plena segunda ola y con el invierno cada vez más cerca, como consecuencia de la resolución de la última oferta pública de empleo para medicina familiar que dejó sin convocar ninguna plaza en Valladolid. Los puntos de atención continuada de Artur Iríez y Pilar Ica, que siempre han estado en su punto de mira y son los que tienen una mayor presión asistencial y un mayor déficit de personal, junto con Medina del Campo Urbana y Rural, Tordesillas y Peñafiel, los más damnificados. Mientras deciden si cosen o no el roto asistencial que han dejado en Valladolid, son, una vez más, los profesionales sanitarios quienes van a tener que renunciar a sus días libres, a sus vacaciones, tendrán que doblar turnos y multiplicar guardias gracias a ustedes y a su mala gestión. Que sanidad recorte 47 profesionales en Valladolid nos hace cada vez más vulnerables y su obligación como gestores de lo público es garantizarnos una asistencia sanitaria de calidad. La falta de médicos y de profesionales en Valladolid nos va a llevar a un caos asistencial, porque el caos en su gestión está poniendo en peligro a nuestro sistema sanitario, a nuestros profesionales sanitarios y la salud de los vallesoletanos y las vallesoletanas. Y por ahí ya no pasamos, porque las consecuencias de su falta de gestión, las consecuencias de su falta de planificación y las consecuencias de su falta de coordinación las seguimos sufriendo los ciudadanos. Quienes gestionan el destino de nuestra salud son ustedes. Y es simplemente cuestión de decencia, señora consejera, porque la sanidad de nuestra comunidad no es ni más ni menos que su competencia. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. La verdad es que la fatiga pandémica que ha sido instaurada como denominación por la Organización Mundial de la Salud tiene mucho que ver con esto que está usted haciendo. Tiene que ver porque cuando no hay unión, cuando lo que se hace es no intentar entender la situación, no ayudar, no establecer lazos, no intentar hacer que las cosas funcionen, no proponer ninguna idea y lo único rastrear dónde están todos los conflictos, pues evidentemente esto genera mucha desafección y genera una situación bastante compleja. Claro que estamos hartos y estamos todos muy hartos, pero yo también estoy harta de ver cómo mezclan las cosas. Cuando se hacen las oposiciones que son convocadas en el año 2018, hay personas, profesionales, que en el uso de su derecho se presentan a esas oposiciones y sacan una plaza en propiedad y esas plazas tenían sitio donde tenían que ir. Evidentemente, la verdad es que si conseguimos perder tantísimos en tantísimo sitio, a algún sitio van y hay resultas y esto se va a organizar con el tiempo, porque desde luego estamos firmemente decididos a romper la precariedad en el empleo, a romper el porcentaje de interinidad tan importante y que haya OPEs y que haya concursos de traslado. En cuanto a usted, de verdad que no me va a dar lecciones a mí sobre atención primaria, yo lo siento en el alma, pero llevo toda mi vida peleando por la atención primaria, toda mi vida. Y voy a seguir haciéndolo con… no sé… no. Señora Pelegrina, la llamo al orden. Lo que no se nota es su falta de conocimiento de planificación. Lo que está claro es… eso sí que se nota. Lo que está claro es que hemos contratado a 570 personas en Valladolid, 93 para atención primaria, 477 para sus hospitales. En este personal se incluyen 33 médicos y 250 enfermeras, entre otros profesionales. Tenemos, además, 129 personas que están dedicadas al rastreo, con un coste de 253 millones de euros hasta el 30 de septiembre. Solo en atención primaria es evidente que la atención primaria es el eje del sistema. Es evidente que la atención primaria ha conseguido que se frenara la curva desde la mitad de agosto hasta el 1 de octubre. Y ha sido gracias al inmenso trabajo que han hecho mis compañeros, que lo han conseguido, porque han tenido un 33% más de actividad. Esa actividad que, según ustedes, no hacen, porque da la impresión de que no tenemos a nadie trabajando ni nadie ve ningún paciente, pero es que resulta que trabajan un 33% más. Lo que está claro es que esa atención primaria ha hecho una labor extraordinaria. Pero, por desgracia, el coronavirus es una pandemia con una intensidad y una virulencia enorme que se ve en todos los países, no se ve solamente en Castilla y León, se ve en todos los países. Y lo que está claro es que nos estamos organizando durante todo el verano, aunque usted diga que esto no se está haciendo, nos estamos, de alguna manera, intentando hacer refuerzos para la atención primaria con el COVID-AP, con el COVID-Residencias y con múltiples estrategias. Y, además, lo que estamos haciendo es también reordenar el sistema a 22. Ahora mismo tenemos una ocupación de los hospitales similar a la que teníamos el 22 de marzo, con la diferencia en que ahora mismo se está haciendo muchísimo más activo. Señora consejera, tiene que ir terminando. Para acabar, solamente decirle dos cosas. A esto nos podemos enfrentar de dos maneras. O ustedes ayudando y detectando dónde están los problemas y diciéndonoslo, porque, desde luego, nosotros estamos dispuestos a mejorar todo lo que podamos, porque eso es nuestra función, porque lo que a nosotros nos preocupa es igual que usted, me imagino, la salud de los castellanos y leoneses. Por lo tanto, ayúdennos. O pueden utilizar la otra actitud, rastrear los problemas. Tenemos casi 50.000 profesionales, tenemos 14 hospitales. Señora consejera, tiene que terminar ya. Con consultas y, perdón, centros de salud. Y vamos a cometer errores, por supuesto que sí. Pero ayúdennos, ayúdennos con propuestas, con ideas, no con esa crítica que no lleva a nada. Muchas gracias.